Hola, soy Antonia Varas. Esta es nuestra visita a Televisión Nacional de Chile. Vamos con la nota. ¿Cuál es su labor en el canal? Hola, mi nombre es Andrea Fuentes. Yo soy periodista, trabajo en el área de marketing y estoy encargada de las visitas guiadas que hacemos acá en TVN para los colegios, las universidades para abrir las puertas del canal público a la comunidad y puedan conocer en vivo y en directo programas y cómo se trabaja en la televisión. Me gusta porque conozco mucha gente, recorro los distintos estudios y programas pero sobre todo el poder motivar a la gente en esta profesión. ¿Te gustó el paseo? Sí, me gustó mucho. Creo que fue muy informativo, muy entretenido. Nos enseñaron muchas cosas, pudimos ver cómo se graban, pudimos explorar todo el establecimiento y fue muy interesante. Me gustó bastante porque igual es bueno saber lo que ocurre dentro de un canal de televisión y además también te sirve por ser para cuando quieras trabajar y saber igual lo que quieras hacer. Lo encontré muy didáctico para nuestra edad, igual podría ser un buen ejemplo para los otros niños del colegio y también lo encontré muy bueno y educativo. Sí, me gustó mucho porque nunca había visto un canal por dentro, por fuera he pasado sí, pero por dentro no. Bueno, esta fue nuestra visita a Televisión Nacional, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima noticia.